Y si no va a Inglaterra, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde le pueden acoger a Cárez Bale? Porque Zidane ya se lo ha dicho, bueno, y si no se lo ha dicho personalmente, que sí se lo ha dicho, me consta, hasta en dos ocasiones, antes de que acaba la pasada campaña y, bueno, también durante el transcurso del anterior, pues, ¿dónde va a ir, no, Iago? Porque es que está clarísimo, no le veo yo jugando en Francia o en Italia, ¿no? Que podrían ser otros destinos. Primero, no porque sea un mal futbolista, que es un buen futbolista, sino porque gana mucho dinero y donde hay algo de dinero es en el mercado inglés. Tottenham o United, pero aunque gane, eso, 12 limpios, que son 24 brutos, más incentivos, donde puede conseguir algo parecido es en el mercado inglés. Sí, lo que pasa es que, claro, quedan tres días y hay que empezar a acelerar esto mucho, porque, no sé, yo es que, Raed, creo que como Bale el día 8 no se anuncie su salida al fútbol inglés, empieza a tener un altísimo porcentaje de salida en el Real Madrid.